Mi nombre es Cristian Arenas de la librería Luditas y bueno con esto de la pandemia y la cuarentena hemos empezado a trabajar haciendo delivery en la página de Instagram o a través del mail que bueno ahora va a salir en un graph, es donde nos pueden contactar para hacer pedidos y estamos haciendo envíos toda la semana. La librería está ubicada en la calle San Juan obviamente ahora está cerrada pero cuando abran de nuevo la cuarentena va a estar funcionando normalmente mientras tanto el contacto es a través de las redes. La literatura es mucha literatura independiente, literatura más política de izquierda, feminismo, literatura contemporánea, mucha poesía, un catálogo amplio pero por ahí diferente al resto de las librerías. Arrancamos hace dos años y en este momento donde hay que quedarse en casa estamos trabajando a través de envíos a domicilio y contamos con un catálogo online para que puedan ver todo nuestro producto. Los invitamos a seguirnos y bueno quedarse en casa y si es leyendo mejor.